El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, emprendió lo que ha llamado una nueva carrera de obstáculos para transformar ese país devorado por la corrupción que ha puesto en jaque esa frágil democracia de América Central. Los detalles son ofrecidos por la agencia AFP. Desde el balcón del Partido Nacional, saludó a miles de seguidores. Arevalo, sociólogo, socialdemócrata y exdiplomático de 65 años, asumió el poder poco después de la medianoche de lunes tras una atropellada jornada en el Congreso, que retrasó la ceremonia de investidura por nueve horas. Asistió a una misa y pasó revista más tarde a las tropas como comandante en jefe, por primera vez en la Plaza de la Constitución, en el centro de la capital y no en una instalación militar. En su mensaje a los militares resaltó el compromiso del ejército y les pidió respetar la voluntad del pueblo. El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí hoy y permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. ¡Nunca más el autoritarismo! Arevalo prometió combatir a los corruptos y, desde que pasó al balotaje, enfrentó una ofensiva judicial que denunció como un golpe de Estado. La arremetida incluyó intentos por retirar a Arevalo su inmunidad, desarticular su partido y anular los comicios argumentando anomalías electorales. Arevalo afirmó que una de las primeras tareas como presidente será pedirle la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras. Con 23 diputados, Arevalo lidiará con un congreso de 160 curules, en su gran mayoría de partidos tradicionales conservadores. Para ampliar estas y otras informaciones, puede acceder a nuestras redes sociales como Noticias RNN y en nuestro portal rnn.com.do